Va Juan Coloque pe Juan, pega Víctor y sus colocadas Madre El sábado pasado lo tenías harta, harta todo Inciso, no hay comprensión en esa pareja Digan chis, chico, digan chis Señor, que opina del partido Quiero un vomitar Ahí está, ahí está, está chévere Y ahora pega de verdad Fuerte La has pasado así Mejor lo apago, ya, mejor